¿Qué cosa más horrorosa? Hermano, he sudado hoy. Rollo velada, ¿eh? Yo creo. Vaya barbaridad, tío. Esta mañana hemos ido a... a grabar para el documental. Bueno, como dije ayer, el equipo del documental está aquí toda la semana. Bueno, toda la semana no estará hasta el viernes. Pero esta mañana, a las nueve y media, hemos empezado a grabar para el documental. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a nuestro instituto y a nuestro colegio, de cuando éramos pequeños. Todo un poco liqueo, pero bueno, que da igual. Va a estar guapo. De hecho, no sé si lo conté ya. No tengo ni idea. Pero hemos ido al colegio en el que estudiamos y al instituto, que llevábamos sin entrar ahí. Bueno, yo al colegio llevaba sin entrar 20 años y al instituto por 15, 14 años, que yo no pisaba aquello. Y ha sido un viaje de nostalgia guapísimo. Pero escúchame. No se puede estar en la calle, tío. No se puede estar en la calle. Por lo menos aquí, ¿eh? La humedad, insoportable. O sea, yo a las nueve de la mañana he salido del coche e inmediato... O sea, justo al salir del coche he empezado ya a sudar. Nada más salí una puta bocanada de calor en la puta cara a las nueve de la mañana que dice yo que esto, qué coño, ¿eh? Qué puto asco. De verdad. Pero de todo el día, pegajoso, ¿eh? Desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde que hemos llegado aquí a la casa, pegajoso, tío. Horrible. Y me ha pasado una cosa. Hemos ido al colegio y al instituto, ¿vale? En el colegio está el colegio de verano. O sea, las clases acabaron, pero están los niños en el colegio de verano. Entonces hemos ido al colegio y eso estaba petado de niños. Petado. Obviamente, están en la escuelita de verano y están ahí con las actividades, con los juegos, con los globos de agua y su puta madre. Como lo que yo hacía. Yo de pequeño también iba al colegio de verano cuando era chico. Pero claro, pensábamos en lo típico de que llega un punto, un límite en el que, tío, yo qué sé, un niño de tres años, obviamente no te ve, ¿no? Qué coño me va a ver un niño de tres años. No tiene ningún sentido. Pero yo pensaba, pero claro, un niño de siete, ocho años, en el mismo día, en el mismo intervalo de tiempo, ¿vale? La misma mañana me han pedido fotos tanto las monitoras del colegio que tienen, yo qué sé, 25 años y niños de siete, ¿vale? Pero es que yo siempre diré una cosa, las pocas veces que me pasa que vienen niños tan pequeños y ellos son las mejores veces, de verdad, los niños son lo mejor, son los más graciosos, es como lo más entrañable, es como lo más puro, encima no tienen móvil, entonces está de puta madre porque no tienen teléfono. Los niños lo que quieren y yo, o sea, hemos llegado al colegio, nos hemos plantado en la puerta del colegio a las nueve y media de la mañana, han empezado a salir niños para irse a una excursión, supongo, alguno me ha visto, me han empezado a reconocer, niños de ocho años y se me han empezado a enganchar el cuerpo, en plan, me han empezado a dar brazos, ¿te puedo dar un abrazo? y yo, sí, claro, y los niños, claro, se me ha enganchado un niño, pero es que uno ha preguntado, pero es que los demás no han preguntado y yo de repente notaba como venían niños, me daban un abrazo y se iban, digo, ¿qué coño es? ¿qué coño está pasando? Pues la cosa es que cuando han vuelto de la excursión y se han vuelto a llenar eso de niños, han venido todos en masa, y yo, no sé qué, y uno suelta en voz alta que creo que está grabado.